Buenas noviembreros, noviembreras, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube Yo soy SuperGory y aquí en este vídeo vamos a ver un tema que siempre es actualidad porque es que siempre estamos dale que te dale a los minerales, dale que te dale al equipo heroico y por eso mismo vamos a hablar de eso un poquito y es que ahora mismo mirad lo que tengo aquí tengo todo el equipo al máximo, el que estoy utilizando, esto quería traerlo y es una gran alegría para mí por fin, guantelete gigante al máximo, lo voy a subir, lo recomiendo, ahí lo tengo, nivel 27, nivel máximo y ahora que sí que sí, puedo disfrutar de todo mi equipo heroico al máximo, el que tengo equipado pero es que, ¿sabes qué pasa? que estaba utilizando este ejército, Cap Titanas con estilos más pero ahora voy a cambiar de ejército, voy a utilizar este que le he llamado Spamazo y es que es un Spamazo las cosas como son, me voy a poner a entrenarlo pero es que en ese ejército no me interesa la gema de furia con el centinela sino es que me interesa el libro de curativo, es decir, doble libro, vamos a darle a equipar ahí estamos y ahora, ¡ah! he vuelto a la misma, ya la he liado ya no tengo el equipo heroico al máximo, ya no voy con la misma fuerza acabo de debilitar mi ataque evidentemente voy a reunir minerales para seguir subiendo el libro curativo y demás pero esto es algo que pasa muchísimo lo que acabáis de ver a ver, este libro lo tengo en nivel 14, vale, perfecto, no hay ningún problema más o menos tiene bastante fuerza, ¿no? pero, ¿y si lo tuviera en nivel 1? ¿qué haría? no atacaría con ese ejército que quiero atacar porque no tengo el equipo correspondiente o suficientemente fuerte para ello eso me ha pasado en otra ocasión, por ejemplo, con la bola de fuego aquí tengo la bola de fuego y me la subí lo más rápido posible y la llegué a subir hasta nivel 17 me puse a atacar con ella y demás pero, en Ayuntamiento 16, una bola de fuego nivel 17 es insuficiente os lo digo en serio puedes hacer cosas, pero le falta fuelle, ¿vale? hay ataques que se te fallan por culpa de esto me ha pasado en guerra, me ha pasado en liga y dije ¡eh! pa' ti, ¿sabes? quédate la bola de fuego, ya la jugaré cuando la tenga fuerte ahora ya paso de jugarla más entonces, un ataque que a mí me gustaba un ataque que yo utilizaba y que me apetecía jugar con él he dejado de jugarlo porque una parte de esa estrategia de ese ataque era la bola de fuego del centinela y al no tenerla fuerte pues he dejado jugarlo con él y me he tenido que ir a otros ejércitos es decir, el juego más forzado a dejar de jugar con una cosa y jugar con otra por no tener suficientemente nivel y eso personalmente yo lo veo un problema a ver, no es un problemón porque yo no tengo ninguna prisa que no puedo ahora jugar con bola de fuego pues ya jugaré con ella y yo tengo ese concepto porque no me voy a hacer mala sangre por esto más que nada, simplemente por eso pero realmente me fastidia bastante el que yo haya tenido que dejar de lado la bola de fuego cuando era un ataque que a mí me gustaba y que yo estaba jugando a gusto con él pero ya os digo yo que bola de fuego nivel 17 en ayuntamiento 16 es insuficiente le falta cuello le falta chicha ¿por qué me pasa eso? más que nada por el free to play es decir, jugar gratis a Clash of Clans si yo estuviera todo el rato comprando todas las ofertas que salgan en la tienda por gemas, los minerales y demás quizás no tuviera ese problema porque al tener el equipo heroico al máximo pues no tendría ese problema por ejemplo, este mes no me he comprado el pase pero el mes pasado sí que me compré el pase de batalla también hago un pase de evento me he llegado a comprar que te dan un extra de minerales también hago todos los desafíos o todo lo que puedo de ellos para conseguir más minerales también y así lo voy subiendo y realmente yo no siento que lo lleve muy atrasado es decir, yo veo ahí que más o menos lo que utilizo lo tengo bastante fuerte es decir, el montapuercos por ejemplo hasta hace mucho no lo tenía a nivel 18 realmente hasta hace una semana o algo así no lo tenía a nivel 18 y también lo notaba porque en nivel 17 el nivel de las unidades invocadas son de nivel 11 es decir, los montapuercos son correspondientes a ayuntamiento 14 ¿vale? en lugar de ayuntamiento 16 y eso pues también se nota evidentemente cuando más alto seas de nivel más lo vas a notar por ejemplo en ayuntamiento 10 o 11 no va a notar tanto la diferencia de nivel porque no hay tanto nivel de equipo en esos niveles pero en ayuntamiento 16 realmente se nota una barbaridad ¿vale? ya los números cambian bastante de un nivel a otro evidentemente pero yo eso como jugador lo veo un problema y eso que me he comprado algún que otro pase de oro y también pase de batalla y aún así me noto un poquito atrasado en ese sentido ¿por qué digo esto? porque ahora mismo por ejemplo está la pelota esta el balón punzante y os he leído en un comentario que me decíais oye tráenos estrategias con el balón punzante y yo digo ostia claro yo si me propongo os traigo estrategias con balón punzante pero ¿cómo os voy a traer una estrategia con balón punzante nivel 1 en ayuntamiento 16? ¿estamos locos? ¿me entendéis? no lo que os digo por lo tanto ¿qué hago yo? ¿empiezo a subir el balón punzante? ¿hasta qué nivel podré subirlo? ¿cuánto dinero me costaría a mí subir el balón punzante ahora a nivel máximo? ¿cuántas gemas me costaría? sería una barbaridad ¿verdad? yo sé que hay algún que otro canal que ha hecho esto creo que Chudo lo ha subido de nivel 1 a nivel máximo pero claro él se lo puede permitir yo no me lo puedo permitir entonces ¿os traer estrategias con el balón punzante? sí ¿cuándo? más adelante yo no tengo prisa por subirlo por lo tanto aunque ahora sea la actualidad la novedad tampoco os puedo subir ninguna estrategia de esta hecha por mí que yo es lo que hoy me gusta subir aquí al canal es decir cosas hechas por mí y explicadas por mí de primera mano siempre puedo usar una repetición de otra persona o lo que sea o del competitivo quizás os traiga algo así para que se vea ¿no? cómo puede llegar a funcionar y qué valor se le puede sacar pero realmente yo usado de primera mano por mí pues es que no puedo es que no me lo permite no me da la vida pues es el principal problema que yo le veo al equipo que es que no puede subirlo por ejemplo al principio yo usaba el vampigote y me gustaba bastante pero realmente con el guantelete pues cuadra más la rabia por eso empieza a subir también el frasco de furia junto con el guantelete combina muy bien es buena estrategia y la recomiendo luego también la reina pues lo más de lo mismo frasco de invisibilidad casi que sí o sí siempre lo he usado con la reina pero luego utilizaba las curanderas títere y este es un equipo que a mí me gustaría tenerlo fuerte lo utilizaría en más de un ataque incluso me he inventado cosas nuevas para compensar la carencia que tengo con este equipo heroico que eso ya os trajo un vídeo al canal por ejemplo de este ataque yo hacía una remodelación de ese ejército para incorporar sanadoras y compensar por la carencia de ese equipo y usar otro otra cosa más también es la flecha gigante súper estratégica la verdad que hay jugadas muy muy buenas donde puedes eliminar los antiayayos con ellas y hacer ataques aéreos de dragones y cosas así que están muy bien pero la tengo nivel 6 que voy a hacer yo a ver evidentemente tengo otras cuentas pero es que exactamente lo mismo que me pasa en esta cuenta de ayuntamiento 16 me pasan las otras me pasa exactamente igual y pensar que yo la mía principal que es la de ayuntamiento 16 aún le meto un poquito más de caña aún le compro algún que otro pase en las otras casi que no entonces este mismo problema me pasan todas las cosas como son creo que ha quedado claro a lo mejor me rollo un poquito más perdona por ello pero es el problema que tenemos los de peer to play los que jugamos gratis o los que gastamos solo un poquito pero no demasiado por eso entiendo muchas veces que muchos comentarios que aunque yo recomiendo siempre comprar el equipo heroico que aparezca aquí en los eventos por ejemplo yo he comprado el balón punzante como habéis visto aquí hay mucha gente que dice yo no quiero el balón punzante no lo voy a utilizar voy a disfrutar más de la reina del fútbol o de la skin que me den en ese momento pues yo lo entiendo perfectamente no culpo a nadie en ese sentido a ver no es mi recomendación porque yo prefiero tener el equipo heroico que no la skin que es algo estético pero realmente más adelante por 1500 gemas va a aparecer el balón punzante las cosas como son la reina del fútbol aparecerá más adelante puede ser seguro que será por plata las cosas como son es decir si aparece más adelante la reina del fútbol no será por gemas será pagando creo que casi que seguro no lo sé seguro pero creo que es así por lo tanto mucha gente dice si el balón punzante lo puede conseguir por gemas que se consiguen dentro del juego poco a poco pero si consiguen lo puede tener más adelante gratis y la reina del fútbol puede tenerla ahora gratis por eso hay mucha y tanta gente que escoge antes la skin que no el equipo mi recomendación sigue siendo el equipo pero es que lo entiendo perfectamente no culpo a nadie cada uno que juegue como le guste más y se lo disfrute más evidentemente este digamos que sería el problema pero que soluciones puede ver a ello de entrada propondría una cosa un campo de prueba al igual que tú con las super tropas que están aquí tú vienes aquí al super mago o lo que sea y le das a probar tú vas aquí a un campo de pruebas como veis y aquí pues tienes un ejercicio predeterminado pero más o menos puedes puedes usarlo vale que mal estoy atacando bueno me entendéis no puedes usar esa tropa puedes probarla al nivel que te corresponda vale al nivel que la tengas por lo tanto por qué no poder probar también esto de la misma forma con el equipo heroico es decir también un campo de pruebas donde tú puedas venir aquí al equipo y decir vale balón punzante voy a darle al campo de pruebas y voy a elegir el nivel el nivel del balón punzante para ver la diferencia de un nivel a otro y ver si a mí me interesa subir ese equipo o si no me interesa subirlo porque realmente tú tienes el balón punzante a nivel 1 o el equipo que sea y no sabes si va a ser bueno o no va a ser bueno no sabes si le va a dar más utilidad porque aquí dentro del juego no hay una tabla de hasta qué nivel sube ya te tienes que ir a youtube a ver vídeos a buscar tablas por twitter o por otro sitio es decir tienes que salir del juego para informarte para ver si a ti te interesa subir el balón punzante o lo que sea del equipo ¿me entendéis o no? y eso tampoco lo veo a ver como youtuber está bien porque así hacemos vídeos y son interesantes y son curiosos y se ven pero realmente tendrías que entender un campo de prueba o eso creo yo y elegir el nivel y así tú ya decidir si a ti te interesa si no te interesa esa sería una posible solución que a mí me gustaría bastante ¿por qué digo esto? pues por el segundo punto de estas sugerencias o mejoras que podría añadir Class of France a esto y es que por ejemplo yo al principio empecé a utilizar el vampigote lo subí lo subí lo subí hasta que me di cuenta que cuajaba mejor el guantelete con la rabia el vampigote me sigue gustando no solamente por el nombre que tiene sino porque está guapo le va dando vida al héroe lo cual me gusta bastante pero actualmente lo tengo a nivel 14 y ya os digo yo que no lo voy a utilizar como por ejemplo me pasó con las botas las botas terremoto ya sabía de entrada que no las iba a utilizar entonces está a nivel 1 y así se van a quedar a no ser que me sobren los minerales por que me salgan por las orejas y me sobren ¿me entendéis o no? pero esos 14 niveles que he invertido ya en el vampigote son niveles perdidos yo ya no los voy a recuperar no voy a utilizarlo por lo tanto a ver lo he jugado en su momento lo he subido pero ya no lo voy a utilizar ¿por qué no hay una herramienta que a mí me permita compensar todo ese mineral invertido en el vampigote y utilizarlo en otro equipo heroico que a mí me interesa utilizar? ¿no sería genial esa herramienta? decir ostras esos 15 niveles de arquera títere que no voy a utilizar ¿por qué no recupero esos minerales y los meto en la curandera títere y así puedo utilizarla de buen nivel de un nivel correspondiente al que a mí me gusta? sería muy bueno esto porque yo a la hora de atacar por ejemplo en guerra diría ostras esta aldea la veo para meterle una flecha gigante tiene un valor increíble pero claro no tengo la flecha gigante de buen nivel entonces podría jugar con los equipos y mover el mineral de un sitio a otro y subirme esa flecha gigante y hacer ese ataque con flecha gigante estaría muy OP y así utilizaríamos más estrategias por ejemplo bola de fuego ostras esta aldea le veo meter una bola de fuego aquí al centro en este punto le sacaría mucho valor pues si tú no tienes la bola de fuego subida al máximo no puedes plantear esas estrategias ¿me entendéis o no? te toca jugar con lo que tienes pues estaría genial una herramienta que te permitiera eso la verdad que como jugador a mí me gustaría aunque como consecuencia pudieran hacer que en el proceso tú perdieras minerales es decir por ejemplo si para subir el vampigote a mí me ha costado pongamos 100.000 minerales brillantes si yo recojo todos esos niveles del vampigote a mí me dan la mitad de minerales ¿vale? he perdido algo pero por lo menos tampoco es tanto valor perdido porque generalmente yo por ejemplo el vampigote o la arquera títere o el bárbaro títere no los voy a utilizar entonces realmente esos minerales aquí invertidos a mí son perdidos ¿me entendéis o no? entonces no me importaría perder la mitad si luego puedo invertirlo en otro equipo que a mí me interese más y ya más adelante pero ya me subo el bárbaro sin ningún problema o también la última solución que podríamos tener para esto sería muy simple una pócima simplemente una pócima es decir al igual que tenemos pócima heroica que lo que hace es subir los héroes al máximo nivel de tu ayuntamiento al igual que tenemos una pócima de fuerza que lo que hace es subir tus hechizos y tus tropas al nivel máximo de tu ayuntamiento ¿por qué no haber una pócima de minerales que lo que hace es subir tus minerales al nivel máximo de tu ayuntamiento? ostras gori es que entonces nadie compraría minerales nadie mejoraría el equipo heroico porque ya tiene esas pócimas pues no creo que sea así porque también tenemos pócima heroica y la gente sigue subiendo los héroes es decir también tenemos pócima de fuerza y la gente sigue subiendo las tropas no por tener una pócima que te solventa una hora que puedes hacer un par de ataques en guerra o bueno un poquito más pero para que me entendáis no por tener una pócima se te rompería el juego en ese sentido creo yo que con la pócima de minerales lo que podrías hacer es decir ostras veo para esta aldea de guerra una estrategia muy buena con la flecha gigante no la tengo fuerte pero puedo utilizar una pócima puedo hacer ese ataque en guerra que quiero hacer y disfrutar de un juego estratégico de un juego con variedad y con cosas a la hora de atacar que creo yo que es la gracia de los minerales que lo mismo pasa con las mascotas también las mascotas pues también tienen su estrategia y demás aunque no es tanta como el equipo realmente mascotas tienen menos estrategia sí que dan un plus pero realmente aunque tengas una mascota mejorando puedes ponerle otra no sé que sea yo intento que adorce que solo tienes cuatro y te tienes que comer la que tienes pero me refiero que ahora por ejemplo yo sí que estoy subiendo la medusa que ya me falta nada me faltan unos nivelitos ahí y pues no la estoy utilizando hay alguna que otra estrategia sí que me gustaría utilizar la medusa por ejemplo cuando hago una camioneta al centinela me gusta la medusa pero bueno si no tengo medusa puede meterle pangolín igualmente puede valer más o menos para los animales para compensar esto tenemos pócima de animales que tampoco hace una maravilla pero hace como si fuera el laboratorio que acelera ahí un poquito y demás y está bien es decir la caseta de animales se plantea como un laboratorio pero creo que en la herrería estaría muy muy bien o incrementar el campo de prueba de los equipos o incrementar la herramienta para reinvertir los minerales o simplemente pócima de minerales creo que estaría muy bien creo que sería una opción para que todos pudiéramos utilizar el equipo en un momento concreto y no morirnos de ganas de poder utilizarlo y tener esa ansia y comprar minerales como loco esa es mi opinión esa es mi reflexión quiero oír la vuestra por comentarios quiero que escribáis os estoy leyendo y nos vemos en el próximo vídeo mucha suerte en los ataques y nos vemos Gracias.